Tiempo de hacer un corte de caja en el clausura del fútbol mexicano. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el peor? La sorpresa. Y hablaremos, por supuesto, también de las chivas rayadas del Guadalajara. Gallo, corte de caja. Ya podemos ir haciendo un corte de caja. La gente dice, no, se fueron seis jornadas. Ya se fue un tercio. Y estamos así de llegar a la mitad del torneo. Ya se fue un tercio, sí. Ya se fue un tercio, mi querido Gallo, y sin pagar. Bueno, dame, si yo te preguntara, tu mejor equipo del torneo. ¿Cómo? Hasta la pregunta, ¿qué me estás haciendo? ¿Que me acomode aquí? Me están haciendo, yo digo, ¿qué pasó? Si ahorita tú me preguntas, solamente hay que ver la tabla, ¿cómo está? En primer lugar, ¿quién está? O sea, así de simple te vas a ir. Pues me voy simple, ¿sabes por qué? Porque Cruz Azul ha sido un equipo que ha batallado muchísimo, que ha sido muy cuestionado, ha sido muy criticado. Yo he sido uno de sus más críticos. Y hoy yo creo que también merece que se hable bien de un equipo que en los últimos cuatro partidos no ha perdido. Inclusive el partido de Toluca lo pudo haber ganado, pero se descuidó. Sigue con problemas defensivos, me parece que Cruz Azul tiene que mejorar defensivamente muchísimo. Ha recibido más del 55% de goles en estas fechas, pero ofensivamente sí tengo que resaltar muchísimo. Están haciendo goles y están haciendo bastantes goles. Y eso es lo que le hacía falta a Cruz Azul. Tienen que dejar que madure este chico Sebastián Jiménez, porque me parece que es un jugador bueno, que se mueve muy bien dentro del área, que ojalá entendiera, como yo he visto muchos delanteros, mi querido Gallo, que no se debe de salir tanto del área. Un delantero es el que juega dentro del área. Depende de lo que le pide el entrenador. Más allá de lo que le pide el entrenador, a mí me juzgan por los goles que hago. O sea, yo me salgo sí a tratar de recuperar un balón, pero siempre tengo que aparecer en el área. Algo que yo lo digo con toda humildad, me gusta este chico, tiene porte, se mueve bien dentro del área, tiene gol, pero necesita estar más en el área. Yo te voy a decir de Cruz Azul que creo, como siempre, que las cuentas se hacen al final. Está bien. Que con Cruz Azul no puedes adelantar ninguna porra, ninguna esperanza. Pero sí podemos disfrutar. Porque vuelvo y digo... ¿Sí podemos disfrutar? Ya me dejas hablar, porque yo te dejé hablar. Pues nada más si me preguntas. Tú puedes disfrutar hasta que Cruz Azul vaya en el último lugar. No, negro. Yo no voy a disfrutar. Si Cruz Azul va en el último, ¿cómo vas a disfrutar? Tú puedes disfrutar de una buena película. Tú puedes disfrutar de lo que quieras. No estamos en eso. Bueno, yo lo que creo con Cruz Azul es que normalmente da muy buenas esperanzas y es un equipo que al final ha terminado decepcionando. No digo que esta vez sea así, no tengo bases para pensarlo hasta que lleguemos al final de la temporada. Decía Paco Gémez, decía Paco Gémez, este equipo está sometido a una presión increíble y parece que por lo menos la plantilla de Robert Dantes y Boldi, la presión a la que fue sometido al inicio del torneo se la ha ido sacudiendo. Se la ha revertido y ha generado confianza. Ha ido jugando mejor, ha ido consiguiendo los resultados y por supuesto cada vez genera una mayor ilusión en los aficionados. Si quiere aspirar a algo más grande Cruz Azul, tiene que conseguir un balance y el balance se llama defensivamente tiene que mejorar muchísimo. Ahora, tú que tanto estás cuestionando, ¿de qué color vienes vestido? Yo vengo vestido de café. De azul. Ah, vestido de café. O sea, los zapatos son café, cinturón café. Ah, azul. Luego te enseño mi underwear, ¿de qué color es? Bueno, a ver, ya que estamos en esta balanza de todo este buffet, escoge a tu decepción. Mi decepción. Ajá. Mira, lo tengo que decir, había puesto yo a Chivas por todo lo que se ha hablado. Ok. Me parece que es un equipo que hasta el día de hoy, antes de este partido, porque hoy ya está metido en séptimo lugar, no puedes hablarte de una decepción, pero antes había batallado muchísimo y creo que va a seguir batallando. Ha tenido, ha mejorado también futbolísticamente, pero me parece que la decepción había sido Chivas. Bueno, yo, a mí si me preguntas una, la decepción, evidentemente, y creo que vamos a coincidir, ya pusiste el antecedente de Chivas, yo creo que nos vamos a ir con ese de la esquina, Monterrey, ¿no? Ah, bueno, el Monterrey, sí, sí. El Monterrey ha sido una verdadera decepción, el equipo juega mal, el equipo parece que está desmotivado, el equipo perdió todo lo que ganó, con Antonio Mohamed, lo perdió en este torneo. ¿Y su pretemporada, Monterrey? Mira. Nada más quiero que me digas. La pretemporada que normalmente se le permite a un equipo, ¿no?, que juega el último partido. Te voy a responder así, Monterrey hizo la misma pretemporada que hizo América, y hay que ver dónde está América, con un equipo mucho más limitado en plantel, en nombres, en experiencia, en recorrido, de lo que tiene Monterrey. O sea, me estás diciendo que... Lo de Monterrey es patético. Lo de Monterrey es mucho mejor técnico que el que Mohamed. Bueno, a la luz de los resultados, no te puedo decir que es exageradamente mejor, pero por supuesto que hoy hay un enorme balance numérico entre uno y otro. ¿Me estás aplaudiendo o vas a bailar flamenco? Bueno, ¿qué más, productor? ¿Cuál es lo destacable? ¿Estás de acuerdo conmigo que un equipo que a mí me ha sorprendido y es un equipo que ha venido calladito, se llama el Fútbol Club Juárez, un equipo que hoy está metido creo que en cuarto, en quinto lugar? Bravos, 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 ahora sí. Bravos, sí. Que han sacado resultados muy importantes, le vinieron a ganar a América al Estadio Azteca y han sacado resultados muy, 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 muy interesantes. Sí, son de esa clase de equipos que hemos tenido en el fútbol mexicano, que una temporada les va de maravilla, ¿no?, y la otra termina embatallando. Claro que ahora, en esta enorme decepción, ¿no?, de esta nueva jugada de los directivos del fútbol mexicano que decidieron hacerle así al descenso, uno de los equipos que más descanse en eso es Juárez. Y Juárez creo que debe de aprovechar eso para amalgamar el proyecto y todavía proyectar un mejor futuro. Ese es un gran tema, este tema del no descenso, es un gran tema que tenemos que dar en algún programa, porque me parece que hay mucho. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es el mejor técnico? ¿Del circuito? Creo que vamos a coincidirlo. Venimos, ahí sí venimos coincidiendo desde hace mucho tiempo, ¿no?, en Miguel Herrera. Yo también lo digo, no soy americanista, pero reconozco el gran trabajo que ha hecho Miguel Herrera con el equipo americano, que en esta temporada, sin jugadores que se le fueron lesionados, debutando jugadores, está metido entre los primeros cuatro, ¿no? Sí. Esta podría ser muy parecida a lo destacable, pero si te pido la sorpresa del torneo. La sorpresa del torneo, ya lo dije. Juárez, te vas igual con Juárez. Yo te voy a decir que mi sorpresa del torneo es Cruz Azul. Y te voy a decir, te voy a... ¿Cómo? Ah, ratón. Y te voy a... No, te voy a explicar por qué. Lo dije al principio. Como empezó este equipo, como se armó, con los problemas directivos, la llegada polémica de Siboldi, los refuerzos que llegaron tarde, para mí la gran sorpresa es ver hoy a Cruz Azul como líder general, ¿eh? Después de cómo empezó, es una muy agradable sorpresa para los celestes, pero para mí es una sorpresa. Hay que esperar a que termine el torneo, ¿no? No, 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 te digo hoy la sorpresa. No te digo que va a ser campeón, pero la sorpresa dependiendo... A ver, y te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál es lo peor? ¿Lo peor? Creo que vamos a coincidir todos. ¿El VAR? Yo no, yo te lo voy a cambiar. Ah, ¿ya cambiaste? Sí, son los árbitros, no el VAR. Son los árbitros que no han sabido utilizar esto, que los criterios cambian, que parece que el aula, mira, la pasaron de noche, criterios dispares. Para mí lo peor de este torneo, además de la eliminación del descenso, son los árbitros. Tienes toda la razón en eso, pero yo voy a decir una cosa, ¿qué ha sucedido con el VAR? Y sí, sí culpo mucho esto, porque el VAR ha metido en una zona de confort a los árbitros. Ellos ya se lavan las manos. Otra vez los vamos con la zona de confort. Sí, es una zona de confort. No, yo creo que... ¿Están en la zona de confort los...? Porque a veces los que deciden, yo para mí... Voy a hablar... ¿Me dejas hablar? Sí, claro. Para mí, los que deciden, son los de arriba, los de arriba. Y luego viene el árbitro y nada más es así. Y la verdad, sí, está bien utilizado. Utilicen bien el VAR, utilícenlo, que funcione bien. Pero yo he visto tantos errores de los árbitros y es muy fácil, porque después, pues nosotros culpamos al VAR, pero el que toma la decisión es el árbitro. Sí, el VAR ahí está, es una herramienta. El que toma la decisión es el árbitro y el árbitro tiene que tener los pantalones. Antes había menos errores. No, no, no. Lo que pasa es que hoy tienen una acentuación mayor porque está el VAR. Pero yo te aseguro que se equivocaban igual. Pero lo veíamos como... Es parte, estaba muy cerrada. El problema es que... No lo veíamos. Esas jugadas en el área de roces, de jalones, de piquetes. Eso, por favor. Sí, también es parte, gallo. ¿Te querías hacer algo perfeccionista? No, exacto, y que la gente creía que el VAR iba a perfeccionar al arbitraje en el mundo y eso está muy lejos de suceder. Yo te voy a decir cuál es la diferencia entre esta zona de confort y lo que está sucediendo en el arbitraje. Que el arbitraje es una zona de incapacidad brutal, que no es lo mismo estar echadote en tu sillón como me voy a ir en este momento a reposar porque hemos terminado. No, 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 pero antes de seguirme yo hoy te quiero decir algo. El gran problema del arbitraje que hoy tiene que resolver el fútbol mexicano es el arbitraje y no puede estar metido dentro de la federación. Tiene que ser un ente completamente libre. Aparte, separarlo completamente, igual que la comisión del juzgado. Para mí, ese es un grave error. Si quieres transparentar las cosas, si quieres hacer bien las cosas, empecemos por removerlo y separarlos. Ese es otro tema. Muy bueno. Pero la incapacidad no pasa por la autonomía. ¿Sabes qué es más bueno? ¿Qué? Ya me voy. ¿Ya te vas? Despídete, Gaby, por favor. Adiós. Ya, despídete. Listo, vámonos. Me voy a ir con el vikingo de Palanque. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.